Bueno, José Luis Sepúlveda, vaya partidazo que ha hecho tu equipo hoy. Si alguien ha merecido los tres puntos, yo creo que ha sido el Club Deportivo de Pedroñeras. Sobre todo por ocasiones. La verdad es que ha habido mucha posesión del Club de Fútbol Talavera, pero las ocasiones y también un juego espectacular ha sido el Pedroñeras. Creo que el partido de hoy ha sido más completo que hemos hecho en casa, pero con diferencia. Por ocasiones, por juego, no le hemos dejado al rival tirar ni a puerta. Hemos estado encima de jugadores muy importantes. Yo creo que la actitud impresionante, hemos jugado bien. Bueno, hoy es de 10 el equipo. Sinceramente, ha sido una pena no haber hecho un gol que lo hemos merecido, pero bueno, contentísimo con el trabajo de los jugadores. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que había enfrente y lo mucho que se jugaba el Club de Fútbol Talavera en el día de hoy. Aún así, vamos, el Talavera prácticamente entre los tres palos no ha tirado en todo el partido. Sí que han tenido posesión, pero no se han creado prácticamente problemas. No hemos pasado nada de apuros. Hemos controlado bien a sus hombres, a los hombres de arriba, muy encima, sin hacer faltas. La posesión, pues bueno, la han tenido ellos un poco más, pero sin ser agresivos arriba. Y bueno, nosotros hemos hecho un trabajo enorme. Dejarle a este equipo que no tenga ni una ocasión de gol en 93 minutos, creo que es mérito a nosotros. Porque hemos salido del principio hasta el final con una actitud, una concentración enorme. Sabíamos que a este equipo, si le dejabas 10 o 15 minutos que flojeásemos, nos podía hacer daño. Y bueno, el equipo ha estado sensacional. Ya ha sido una pena, porque por ocasiones y por juego, los últimos minutos, hemos merecido algún gol más. ¿Ha sido solo mérito del Pedro Ñeras, que ha hecho un partidazo muy completo, o también le ha decepcionado un poco el Talavera? No, a mí no me ha decepcionado el Talavera. Yo lo que sí tengo claro es que el gran partido que hemos hecho ha sido nuestro. Y no le hemos dejado a ellos. Maniobrar, ni por fuera, ni por dentro. Ha balado un parado muy bien. Y es que no han tirado a puerta. Es que no han tirado a puerta entre los tres palos. ¿Por qué? Porque el equipo ha estado muy bien. Y hoy creo que es mérito más del Pedro Ñeras que de mérito del Talavera. No sé si el Talavera te ha dado opciones de meterse arriba. Sí, hombre, por supuesto. Que da muchos partidos. Es un equipo con muy buenos futbolistas, con calidad. Tiene un buen entrenador, que sabe de lo que va. Y por un partido que no se le haya dado bien hoy, y vuelvo a repetir, por méritos nuestros, no tiene nada que ver. Yo creo que es un equipo muy competitivo y tiene muchas posibilidades de estar arriba. En ocasiones ha habido tres o cuatro muy claras. Una en la primera parte. Hemos, bueno, en la segunda una clarísima de Bustos, que cantábamos gol y que se ha ido fuera. Y luego el gol. El gol anulado, que hay mucha gente que, bueno, pues se está preguntando todavía por qué. Hablan de fuera de juego de Bustos. No sé cómo lo has visto tú. No, ha sido fuera de juego. Ha sido fuera de juego. A ver, me lo ha dicho en línea. Y verdad, le ha tocado a Bustos. No se ha podido quitar el muchacho en el tiro de Pedro. Y estaba en la línea. Es que es por eso que te lo preguntábamos si le ha tocado o no la ha llegado a todo. Le ha tocado, ¿no? La ha dado sin querer y ha sido una pena porque, bueno, ya entraba el gol. Pero ahí ha estado bien el línea porque ha sido fuera de juego. Y luego la ocasión de Bustos, como decíamos. Y todo esto, después de que hoy volvieras de nuevo a tener un montón de bajas. Has tenido que poner a Moya de lateral izquierdo. Gabri en el interior zurdo. Vamos, es que, aún así, todo ha salido a pedir de boca y vaya partidazo. Por cierto, que se ha sacado Moya, que me ha encantado. Moya y Juan Cari, Sepul y Dani, bueno. No, pero yo me refería a los jugadores que no han jugado en su posición y que han hecho un partidazo. Bueno, pero Moya es un jugador que donde lo pongas. Porque tiene una actitud, sus características son de trabajo y donde lo pongas, ¿no? Pero es que, bueno, el equipo a última hora se ha caído en M y hemos tenido que modificar algo. Y el equipo no se resiente. Tenemos 19 futbolistas que puede jugar cualquiera y lo está demostrando durante toda la temporada. Hoy ha entrado Sepul de titular, ya ha estado bien. Moya de lateral izquierdo, o sea, no hay ningún problema. Creo que esto es un equipo. Es un equipo de chavales jóvenes con mucha gana, muy buena actitud. Y lo estamos demostrando durante toda la temporada. Y plantarle cara a un equipo como el Talavera, había que hacerlo así, con esa actitud y con esa agresividad que probablemente también le haya faltado al Talavera, ¿no? Esa agresividad que habéis tenido vosotros le ha faltado sobre todo arriba al Talavera. Bueno, eso ya no lo sé yo el Talavera. Lo que sí tengo claro es que si nosotros no tenemos esta actitud y este trabajo y esta concentración y estar físicamente como estamos, seguramente que nos mete. Es imposible. Nosotros tenemos esa base y cuando tenemos esa base de estos detalles, de somos un equipo muy competitivo en el momento que bajamos, pues somos un equipo que nos golean fácilmente como ha ocurrido algún partido. Entonces el equipo con la actitud de hoy, con esa concentración y esa gana y esa ilusión de jugar un tipo de partidos de estos, esta es la seña de este equipo y por eso estamos ahí. Y fíjate que te han quitado jugadores y además importantes, Raúl Aro, el caso de Adolfo, no sé. Pero bueno, y el equipo ahí sigue, haciéndolo bien. Este es un equipo, es un equipo, siempre lo he dicho, unos pueden jugar más o menos, pero cuando sale otro compañero se nota ahí el vestuario y bueno, que llevamos tiempo trabajando juntos y eso al final de una temporada se nota y al día de hoy, si estamos ahí, es por méritos propios. Pues nada, José Luis, muchas gracias y enhorabuena por el partidazo que habéis hecho. Vale, gracias. Gracias. Gracias.